Música Bien Piedra, papel, tijeras ¿Quién va a terminar? Y arranca, espera DJ Andá poniendo esa pista Que los pibes van a estar creando La bandera del hip hop ¿Ok? ¡Una feliz hermano! ¡Dos! 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 Quieres bandera que cualquiera se la traiga Representante, me enfrente, soy tu karma Hoy lo uso como arma Ni fronteras, ni banderas se llevan el alma Por la paz, no me sirve lo que rapea No viaste con la temática y así me querés nadar Yo le pondré una luz gigante en el medio De un falla, de universo y de universalidad Sí, sí, ese es el campeón Ese es el que quiere, pero ahora es perdedor Así que vas a tener que pedir perdón Una sola, un por siempre de unión Y yo aquí también de alianza Por eso yo te lo explico, y ahora sí me estoy repleta Yo le pondría solamente el planeta y tierra Pa' que entiendan que el chico nunca supo de las fronteras Sí, sí, yo de eso hice un hito Siempre fui rapeando y haciendo esto Para serle honesto le pondría una alianza Porque este perro siempre fue casado con el chico Está casado y está bien, pero te fue infiel el día No me sirve lo que haces, le pondría la S De saber quién va a ganar Sí, en eso lo consigo Es que está tratando de matar No tiene un blanco ni enemigo Este niño blanco no va a ser el testigo Soy legal como el chico, llevo un T Y que llegue el apellido Y ahora se quiere hacer el rapero En serio, te juro que lo que están haciendo Me parece molesto Sabes cuántos mataron y cuántos otros me asumieron Pa' que un blanco como vos quiere hacerte pasar por negro Eso es en mano Si me está diciendo que es bueno Pero yo lejano Eso se deja en la cultura del chico Que no te dejes Por eso lo que ahora jurás en valo No lo sé y dejes Podiendo meterse a la tina Desde que tengo conciencia Yo se movía la rima La música y todos los demás que me representan Porque el ser real es lo que me caracteriza Pero no sé qué va a notar No sé qué va a ser este No sé qué va a contar Yo llevo la bandera del Kim Kopp a cualquier lugar Pero así de rapear tengo que ganar ¡Tiempo! La razón, la razón, la razón Tiene una más de truco Tiene razón ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! Pensé que terminaba, pensé que terminaba Me había quedado con lo de piedra, papel, tijera Pensé que le iba a ganar Bien Jurado A la cuenta del 3, 2, 1 Réplica Tres entradas Ahora sí Ahora sí es en el orden inverso Arranca Struck, termina la espera DJ Ahora es libre Y vamos a romper con el hielo que te diré cuando me la mangué Ahora sí hagan más a mí Para el papá de error, por favor ¡Arranc! 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 No, no va a ganar, dice que la réplica me la iba a regalar Querer mirarme a los ojos para vos ganar, soy un asesino frío, te tengo que mirar Si, pero al final es un retrasado, ya que te mande el asesino y termino ejecutado Es la diferencia entre vos y yo, hermano, yo vivo a hacer justicia y no tengo nombre jurado Si, este se cree el cambio, no vas a escapar antes de esta perro, no sos el chamo No te sientas viola, no te sientas a paro, aprende que el cementerio también está lleno de guapos Está lleno de guapos y derrame los estúpidos que son muy adelantados Corta, porque es normal que esta sobrina próxima lápida en él va a llevar tu nombre Este perro no entendió que es libre, me tiraba en la pelo poco más libre ¿Qué pasó? No te sirvió el ingenio, el trono entre yo y yo y yo no entendió que es libre ¡Tiempo! 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 ¡Fuck! ¡Jurado! A la cuenta del 3, 2, 1, réplica Atentos a este formato La segunda réplica, en todo el resto es igual La primera réplica son 3 entradas, 4x4 libre con beat La segunda réplica son 3 entradas, 4x4 a capela Última réplica No hay más réplica ¿Ok? Contamos hasta 3 y tenemos que hacer absoluto silencio En 3, 2, 1 Muy divertido que me traigan a este, que es una popa, una divina Mis rimas son de barrio, como siempre sucia, pero fina Hoy vine de pie grande, puedo ser el pie del under, pero vos sos la pata que cojea en la cultura fueguina O capaz, la rueda, el palo en la rueda que hace cuando tu vida se termina Che, dan una réplica a capela y ahí su imaginación se extermina Sabes que lo que pasa, que es lo que me estresa, que hablas de barrio constantemente romantizando la pobreza Que divertido, que me hables de eso y que tengas que venir a ganar No romantizo la pobreza, yo sé lo que es trabajar Y que triste, que yo sí levanté tierra en pana Yo sí estuve en el barrio, en el barrio, vos te borrás cuando estás la mala Me parece una mierda lo que estás contando Quiero que mi espalda duela para que la de mi vieja no tanto Y decís que yo no entiendo lo que es laburar, lo que es vivir Tenés en cuenta que yo hoy falté al laburo para poder venir Pero faltaste por nada Eso es lo triste, que porque yo es que quiero ganarle Cuando estaba retirado y yo decía que ya llegaba tarde Tengo que ganar porque tengo que llegar a Baires para ver a mi madre Perfecto, pero lo que me decís me parece obvio Quieres ganar acá, que te paguen todo, no ir por tu esfuerzo propio Esa es la diferencia Sabés que lo que pasa es que yo lo mato Si fuera necesario por ver a mi vieja que usa un estrecho de Magallanes a Nato ¡Tiempo! Bien, bro, ya no hay más retigas No me pidan por favor, pico Bien, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa el truco! ¡Fuerte el aplauso! Increíble lo de la espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!